Esta es la cooperativa Amarantos Ricos Sabores. Nosotros somos una cooperativa familiar, la cual nos dedicamos a lo que es la transformación del amaranto. Ahora sí, desde que lo sembramos, le damos su proceso y lo convertimos en productos de amarantos como galleta, alegría y diferentes productos. Yo tenía 10 años cuando yo empecé a acompañar a mi abuelita y a mi abuelita a trabajar a un tianguis, pero así que yo lo hacía por gusto. Ya después igual fui creciendo, todo eso, y seguí con el mismo gusto. Se aprendía a trabajar lo que es la alegría de miel, ya después con el tiempo una de mis tías, se llama Angélica, ella me enseñó a trabajar lo que es la alegría de chocolate. Igual y con el tiempo he aprendido lo que es la receta de la galleta, del panqué, pastel de amaranto, todo lo relacionado ahora sí que es a nuestra cooperativa.